Yo sé que es así, yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama, me invita a su casa Quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama Para hacer pam, 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 pam Pam, 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 pam Él quiere hacer pam, 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 pam Pam, 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 pam Yo ya sé papi lo que te gusta Una chica como yo te asusta Quédate conmigo esta noche papito No tienes ninguna que lo hace tan rico Me mira si me dice que es loca Ella sabe ya lo que le toca No lo haga despacito Yo necesito un maldito, yo sé que es así Él no me ama y lo mismo pa' mí Me pide hacerlo en Lamborghini Me pide hacerlo en la discoteca Me pide hacerlo y le digo que sí Yo sé que es así Yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama Me invita a su casa Quiere fumar marihuana Quiere llevarme a su cama Para ser pam, 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 pam Te quiero hacer pam, 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 pam Tú ya sabes lo que a mí me gusta No me digas que soy justa, no, no Quítame el bebidor Contigo es descontrol Y no te doy un beso, tú me piensas si te duele la cabeza Todos los chicos quieren eso, solo es sexo Pues ninguno puede hacerlo con la princesa Y yo, yo no lo sé, las otras son celosas y yo no sé por qué Y tú me regalas Chanel, pero yo más tú no se puede hacer Shhh Ay, no grites, que nos escuchan Desperte los vecinos Yo sé que es así, yo sé que él no me ama Solo en la noche me llama, me invita a su casa Quiere fumar marihuana, quiere llevarme a su cama Para hacer pam, 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 pam Pam, 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 pam Yo quiero hacer pam, 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 pam Yo no quiero más, me aburriste El entretenas, baby La cita se acabó, apaga todo Gracias por ver el video